Vámonos inmediatamente, Angelito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, encantado yo de estar aquí y de estar en el aniversario, por supuesto. Muchísimas gracias, Ángel, y gracias por todo el apoyo que nos das, porque siempre en cada aniversario, en cada festejo, siempre nos traes algo. Muchas gracias, no, yo encantado de consentirlos. ¿Tu número telefónico para cualquier evento? Claro que sí, en redes sociales como Chef Ángel, y mi teléfono es 3317-06-6509. Ahí estamos, para sus órdenes. Gracias, Angelito. Vámonos con Mayra. Mayra, sección de manualidades, vienes guapísima. Muchas gracias, aquí aprendiendo con ustedes y siempre teniendo las mejores ideas, o creo que tengo las mejores ideas para que tengan siempre detalles para toda su familia, listos para ese evento muy especial. Y sobre todo, así es, como este momento, gracias Mayra, de veras, por todo tu apoyo. Gracias. La gente te pide, la gente quiere ver tus manualidades, y muchas gracias por todo. Muchas gracias por el apoyo y por todo lo que me han hecho crecer, el explotarme a mí misma, mis ideas y todo lo que hay para ustedes, dándolo mejor siempre para el programa. Corina, esa Corina, bien sonriente todos los días. Pues es que aquí me hacen sonreír. Me divierte venir, me gusta, me gusta venir, porque me la paso muy a gusto, muy contenta. Aquí sonrío. Sí, no te transformas aquí, aquí sonríes, tú eres tú. Sí, la verdad que sí. Un aplauso. ¡Ahhh! Muy agradecida, Ceci, contigo, con todos los compañeros, porque siempre están con la mejor actitud para todos nosotros y nos motivan a seguir adelante. Eso. Muchísimas gracias, ¿verdad? Sí. ¿Número telefónico? 333-846-2137, y quiero felicitar a mi mamá que ayer fue su cumpleaños. Para felicitar a mi mamá, con darle un abrazo también. Véngate, Tere, Gaby, Tere, Biomagnetismo, acérquense, acérquense, porque ya nos vamos a despedir. Salvador, tu número telefónico. 33-24-97-90-26, muchas gracias a Arlon, Alice, de Arreglos Florales, Ceci, que nos hicieron este arreglo. También a Mayra, de los Arreglos Florales, y aquí tengo un mensaje por parte de mi tío Rafael, siempre orgulloso de Ceci, de lo que haces. Te mando mis mejores deseos, mi sobrina consentida. ¡Ahhh! 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 Principalmente a nuestros directivos, DeportiTV. ¡Gracias por abrirnos estas puertas, gracias a todo el equipo, venganse todos! ¡Todo gracias, Cielo Musical! ¡Se puede comunicar con él! ¡Muchas gracias a todos! ¡Con esto con nos vamos! A todos nos vemos. ¡Mañana! ¡Bravo! ¡Bravo! Campo Azul presentó